Haz que sus partes íntimas sólo sientan ganas de ti con esta poderosa oración. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Poderosísima Santa Clara de Asís, tú que eres patrona para las personas que desean encontrar un amor sincero y verdadero, de esas personas que quieren despertar la llama de la pasión y el deseo. Acudo a ti porque quiero que mi ser amado se descontrole verdaderamente cuando me vea, que sus partes íntimas sólo sientan deseo hacia mí, que nadie más pueda despertar en su cuerpo ese deseo tan profundo que yo puedo despertar. Santa Clara de Asís, eres tú la Santa y la Reina Poderosa de los Cielos, la que me puede ayudar en este momento. Confío en ti mi petición y sé que tú pondrás en mí ese deseo profundo que hoy te pido. Trae a la persona que deseo completamente entregada y con toda la pasión encendida por mis labios y por todo mi cuerpo. Intercede por nuestros deseos. Protege mi alma, ponme en sus sueños mojados para que al despertar lo único que sienta sea un deseo profundo y una pasión absoluta, que corra a mí y que se postre en mi cama, quedándose así por siempre y para siempre. Pues soy y seré la única persona capaz de despertar la pasión y el deseo más profundo en, dirás el nombre de quien deseas. Sólo yo podré controlar sus partes íntimas. Sólo conmigo éstas se descontrolarán. Quita cualquier deseo que hoy exista por otra persona. Haz que desaparezca ese sentimiento. Vuelvelo vacío ante los atributos de otras personas, para que así me mire única y exclusivamente a mí, con ojos de deseo y de pasión profunda. Quiero, poderosa Santa Clara de Asís, que sólo se sienta atraído por mí y que las ganas pasionales y carnales se despierten con tan sólo verme, con tan sólo olerme o con tan sólo escuchar mi dulce y me lo Dios a vos. Santa Clara amada y poderosa, acudo a ti para que hechice su corazón y su cuerpo y lo hagas que sea mío. Y así mi ser amado no se pueda alejar de mí ni un solo instante, que se quede conmigo por siempre y para siempre. Que se quiera adueñar de mi cama, así como yo me adueñaré de su cama. Que nunca nadie pueda robar sus sentimientos ni atraer su atención, pues estaré yo en su mente y seré yo quien ate su cuerpo al mío. Para que así sólo se enreden sus sábanas conmigo. Quiero que cuando se encuentren nuestros cuerpos se despierte la pasión más profunda en nuestros corazones. Que la llama del deseo y de la lujuria se despierte cuando nos encontremos, cuando nos tomemos de la mano o cuando rocemos nuestros labios para un encuentro pasional. Santa Clara de Asís, te encomiendo a ti esta petición para que seas tú quien me ayude a seducir completamente a mi ser amado. Y a que éste sólo sienta ganas de mí. Que se quede conmigo y que nunca vean otra persona lo que encuentra en mí. Quiero ser yo su más grande fuente de amor. Quiero que en mí regocije su amor. Que conmigo pueda derrochar toda esa pasión que hoy siente y que hoy despierta con tan sólo verme. Quiero que cuando esté frente mío sienta nervios absolutos y un deseo descontrolado de poseer mi cuerpo. Y de dejarse llevar por el dulce néctar de mi piel. Que navegue en mi cuerpo como si éste fuera el paraíso más profundo y espectacular que nunca antes había visto. Se quede en mí y que no se quiera separar de mi cuerpo. Pues a partir de este momento quedará completamente atado y hechizado a mí. Porque sólo conmigo podrá pasar los momentos más espectaculares de su vida. Sólo conmigo siempre despertará ese deseo carnal y esa pasión profunda. Condúcenos por los senderos de paz y no permitas que otra persona robe su corazón. Que los pálpitos de su corazón sean completamente fuertes y que sólo yo sea el verdadero dueño de su intimidad. Protégenos de todos los males que nos deseen y bendice a todos aquellos aliados que nos cuidan. Trae completamente seducido y apasionado a, dirás el nombre de quien deseas, para que se quede conmigo, para que nunca jamás se vaya de mi lado. Quiero que esta persona sienta un deseo absoluto y unas ganas profundas de estar conmigo. Que no se aleje de mí y que hoy mismo pueda venir a derrochar toda esa pasión y a encender esa llama del amor. Me manifiesto por medio de esta oración para que tú, dirás el nombre de la persona que deseas, vengas a mí, completamente apasionado, deseoso y ansioso de tocar mi cuerpo, de quedarte en el fundido. Pues sólo conmigo podrás lograr ese momento increíble, ese momento absoluto donde tu cuerpo se levanta y viaja por un limbo de amor. Ese momento sólo podrás vivirlo conmigo si te encuentras a mi lado. Soy y seré la persona que se adueñará de tus partes íntimas, y lograré que sólo sienta ganas por mí. Porque soy quien siempre despertará en ti los mejores sentimientos y los mejores deseos, por eso estarás dispuesto a encender siempre esa llama del amor conmigo, y a no permitir que se apague por difíciles que se pongan los momentos y los tiempos que compartamos juntos. Por eso realizaré esta oración tres veces seguidas, durante tres días consecutivos, en muestra de mi fe. Escribe en los comentarios, mi ser amado sólo sentirá ganas de mí.